para vos pueblito de garza que siempre te cantaré te dedico este chamameco la nota más sentida porque en vos has sido mi vida y nunca te olvidaré la nota más sentida 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 quizás te estaré olvidando cuando te estrecho en mis brazos tan solo siento pasión y yo pienso que el amor no es solo besos y abrazos y yo pienso que el amor no es solo besos y abrazos y yo pienso que el amor no es solo besos y abrazos y yo pienso que el amor no es solo besos y abrazos que te lo diga cuando te estrecho en mis brazos y yo pienso que el amor no es solo que el amor no es solo besos y abrazos y yo pienso que el amor no es solo besos y abrazos y yo pienso que el amor no es solo besos y abrazos y yo pienso que el amor no es solo besos y abrazos y yo pienso que el amor no es solo besos y abrazos ¡Gracias! Corriente en la venerada tierra gloriosa Tienes una virgencita y llena de amor Que los devotos que a ella se acercan Reciben siempre su bendición Por el Paraná ya se ven llegar gente que visita Al mirar tus flores, tu hermoso paisaje Trayendo un mensaje de amor y paz Recordando esos paisajes Hoy yo te canto misiones Porque en esos parajes he pasado mi niñez Recuerdo mi pueblo natal Se llama Puerto Esperanza Junto a tu bella mujer Que no se puede olvidar Posada de mi querer Es tu hermosa capital Que junto a ti nombraré Oh verás, ciudad del monte Hermosa tierra bendita Mi corazón hoy palpita Como hijo de ese suelo De nuevo allí estaré Como hijo de ese suelo De nuevo allí estaré Recuerdo la escuelita Que la letra aprendí Y hoy distante de ti Cada vez te quiero más Así provincia querida Te ofrendo esta canción Que hoy de corazón Este hijo ya te canta Posada de mi querer Es tu hermosa capital Es tu hermosa capital Que junto a ti nombraré Oh verás, ciudad del monte Hermosa tierra bendita Mi corazón hoy palpita Como hijo de ese suelo De nuevo allí estaré Como hijo de ese suelo De nuevo allí estaré Añatúya mi viejo pueblo El lugar de mi niñez Hoy dejo este chamamé Recordando sus lugares Lindo barrio Villanilda Paraje donde nací Te brindo con frenesí Mis más sentidos cantares No zapatea nada El amigo José Robacho Gran cultor de tradición No zapatea nada 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 El amigo de mi niñez No zapatea nada ¡Gracias! ¡Gracias!